¿Quieres que Google personalice la experiencia de navegación de acuerdo a la ubicación geográfica donde estás? Quizás en la casa, en el trabajo, donde un amigo. Este video es importante. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital, puntualmente de la Escuela Google. En este video vamos a revisar las opciones de configuración que están desde el servicio myaccount.google que nos permiten definir, indicarle a Google algunas direcciones físicas que vamos a visitar frecuentemente. Por ejemplo, nuestro hogar, nuestro sitio de trabajo, de estudio, entre otros. De acuerdo a estas especificaciones, de acuerdo a estos datos geográficos, Google va a tratar de personalizar la experiencia de navegación en términos de servicios, de contenidos y de anuncios publicitarios. Vamos entonces a la pantalla a revisar de qué va esto y cómo lo configuramos. Para cambiar entonces las direcciones físicas asociadas a nuestra cuenta, vamos a ingresar a myaccount.google.com Vamos a la pestaña, a la sección Información Personal y ubicamos este recuadro que dice Direcciones. Esta sección que dice Direcciones. Tenemos tres opciones. Tenemos la dirección del domicilio, que digamos es nuestro hogar, la dirección laboral y otras direcciones. Para modificarlas, simplemente damos clic sobre ellas, anotamos la información, anotamos el dato y damos clic en Guardar. A modo de ejemplo, vamos a establecer alguna dirección aquí en la ciudad de Medellín. A medida que vayamos anotando la dirección o el nombre de esa ubicación, de ese punto de interés, Google nos va facilitando algunas sugerencias. Por ejemplo, utilicemos la Alpujarra, que es el espacio aquí en la ciudad de Medellín donde están los órganos de gobierno. Entonces tengo aquí la Alpujarra y me dice la Alpujarra Centro Administrativo. Simplemente lo selecciono, él me completa la dirección y daría clic en Guardar. Como la Alpujarra no es mi sitio de domicilio, pues no lo voy a anotar. Voy a dar clic en Cancelar. Pero ese es el procedimiento. Lo mismo entonces sucede para la parte de la dirección. Por ejemplo, voy a anotar la Universidad Cooperativa de Colombia. Y aquí tengo entonces esta Universidad Cooperativa de Colombia. Miren que me está incluso indicando otras universidades cooperativas, pero yo trabajo en la Universidad Cooperativa C de Medellín. Así que entonces podría anotar esto, dar clic en Guardar y le estoy indicando a Google con esta cuenta. Es Google, miren, mi ubicación de trabajo es esta. Por favor establezca alguna experiencia de navegación puntual con estos recorridos que tenga que ver con Google Maps, con Waze. Y digamos, mientras esté en esta ubicación, presénteme anuncios relacionados con temas de trabajo. Recuerden que toda esta información que le entregamos a Google, lo que va a hacer la herramienta es de una u otra forma perfilarnos, para entregarnos información de interés. Ya aquí entonces entra una discusión bastante extensa que no es objeto de este video. Y es qué tanta información entregamos y qué tanta vigencia, digamos, de esos datos vamos a permitir que Google quede con ella. Esa, una pequeña reflexión, la vimos hace unos videos anteriores. Vale, pero entonces cada uno va a revisar qué información quiere entregarle o no a Google versus esa personalización de la experiencia digital. Y por último, tengo otras direcciones. Podría agregar otras direcciones, por ejemplo, si trabajo en dos partes, si quiero anotar la dirección, digamos, donde están la casa de los papás, la casa de los hermanos, de la pareja, etc. Entonces puedo asociar diferentes direcciones físicas a mi cuenta Google. Y bien, ya sabemos entonces dónde configurar esas ubicaciones geográficas que visitamos con frecuencia, procurando que Google nos, digamos, personalice esa experiencia de navegación. Ya es cuestión de cada uno qué datos entrega. Eso es otra discusión, pero por lo pronto sabemos dónde configurar esos datos. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas. Y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este proceso de las direcciones de las cuentas, de las direcciones físicas asociadas a las cuentas Google, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.